El estado de Oregon es conocido por ser cuna de numerosos activistas y de leyes innovadoras y progresistas. Su último protagonista es la llama César, que trabaja por el llama activismo rodeada de un completo equipo que coordina sus apariciones públicas. César, de cuatro años y nacida en Argentina, participa en actos en defensa de los derechos civiles y apoya a candidatos y causas progresistas, y todo ello con la ayuda de una directora de redes sociales y tres asistentes personales. Así lo informó Larry McCool, propietario de César. Mi misión es ayudar a César junto con el resto del equipo, con el director de redes sociales y sus asistentes que trabajan voluntariamente. César es muy activo socialmente y sabe que es especial porque apoya buenas causas. César se hizo viral en las redes sociales cuando el pasado 28 de febrero, su propietario la llevó en el transporte urbano de Portland cuando se dirigía a un evento. La compañía de transportes de Portland Trimeth dijo en un comunicado que aunque sea cariñosa y esté entrenada en casa, por el momento las llamas no están permitidas en el sistema ferroviario. La semana pasada encontramos problemas utilizando el transporte local que solíamos utilizar. Ahora sabe que debemos andar y no podemos utilizar el tren nunca más. El activismo de ambos comenzó en septiembre de 2018 en apoyo a la campaña política del demócrata Bill Borges a un puesto local en un condado de Oregon. Fue entonces cuando el equipo actual de César se conoció y comenzó su andadura hacia el apoyo a los más necesitados, funcionando como una organización sin ánimo de lucro. Quiero dejar claro que nosotros no cobramos, lo que hacemos es sin coste ninguno. Vamos a escuelas, guarderías, colegios y desfiles solo para mostrar nuestro apoyo en diferentes eventos. Simplemente nos encanta. Su última aparición fue en la marcha por la mujer en Portland, donde acudió con su dueño para mostrar la importancia de luchar por los derechos de la mujer. El activismo de César está relacionado con un colectivo global de personas que desprecian el drama cotidiano, especialmente las que involucran relaciones sociales, conocido como el movimiento No Drama Llama.